Fue un buen fin de semana para los que participaron y vendieron en el PICA 2014. La actividad superó las expectativas de comerciantes y compradores que aprovecharon ofertas, descuentos y buenos precios para adquirir productos de calidad. Este fin de semana, familias nicaragüenses asistieron al cierre de la edición número 21 de la Feria Centroamericana EXPICA, donde expositores del Istmo y más allá ofrecieron sus productos. ¿Cómo le ha ido en la venta? Pues a Dios gracias, nos han ido bien, ¿verdad? Los fines de semana son los más fuertes para nosotros, ¿verdad? ¿Y dónde proviene toda esta venta? Toda esta artesanía es de Guatemala. ¿Viene exclusivamente a vender? Exclusivamente viene para nuestros hermanos centroamericanos de Nicaragua. Estos artículos vienen de varias partes, unos mexicanos, otros colombianos. Tenemos una variedad de productos de Centroamérica a nivel nacional, internacional. Y la novedad que tenemos en este momento es una picadora de pasto que genera energía, ¿verdad? Le llamamos la picadora que da luz, ¿verdad? Automáticamente ella está trabajando y tiene un sistema de tal forma que la galera, tú puedes conectar 12 bujías de 12 voltios. ¿Qué tipo de ganado trae usted? ¿Qué raza? La raza pardosizo americano. ¿Solamente? Sí, solamente ese que es una de las razas más lecheras y que se adapta más a los diferentes climas. ¿Qué vale un animal de él? Anda por los 3 mil dólares el semental. ¿Cumplió sus expectativas este evento? Sí, claro que sí. Acá le estamos ofreciendo una fotografía digital 4x6 en el caballo cantador, una linda foto. Pero también a disfrutar del evento asisten los nicaragüenses. Yo creo que la feria ha sido un éxito bueno para Nicaragua porque es la feria centroamericana, hay muchos hermanos de todos los países. ¿Es fanático de los animales? Sí, nos gusta, nos satisface ver las demostraciones que se hacen y pues lógicamente saber lo que se produce en Nicaragua. La valoración de los organizadores una vez más fue excelente y satisfactoria. Ha sido todo un éxito. Hoy tuvimos la reunión del comité permanente, ¿verdad? Con todos los centroamericanos, los criadores Brahman, que es la que somos la representación a nivel de Centroamérica. Y todos nos felicitaron, pues, ¿verdad? Todos se fueron muy contentos. En cuanto a asistencia de público, lo superamos en público al 13% y en entrada de vehículos al parqueo en un 30%. ¿En relación al año 2013? En relación al año 2013. Diez días de feria llegan a su fin. Esto es Exfica Permanente, donde vienen expositores de toda el área centroamericana. Según sus organizadores, las ventas fueron buenas, igual que la renta de módulo. Así que nos vemos el próximo año con la edición número 22. Oscar Tapia, Lo que se vive.